La cordillera de los Andes habría sido el destino final de algunos detenidos desaparecidos víctimas de la operación Cóndor. Esto según el hijo de un fallecido represor argentino que fue clave del siniestro plan urdido por las dictaduras latinoamericanas para perseguir opositores. Poco antes de morir, el ex uniformado le relató detalles inéditos y escalofriantes del traslado de prisioneros políticos. Rodrigo Cid tiene los detalles. Bueno, mi nombre es Héctor García Rey. Soy hijo de un argentino que ostentó poderes nefastos para nuestra convivencia sudamericana. Y me dice, mira, yo estuve en Chile muchas veces. Yo viajé, entregué gente y muchas veces llevaba gente que nunca entregué. Héctor García Rey ingresa a Villa Grimaldi, el centro de detención y tortura de la DINA, hasta donde llegaron muchas víctimas de la operación Cóndor. Personas que habían sido detenidas en otros países del cono sur. Un plan donde su padre fue pieza clave. Héctor Luis García Rey Silva fue comandante de la policía de Córdoba y subsecretario de seguridad interior de Argentina. Relata que el ex uniformado conocía a su madre cuando llegó a Chile a fines de los años 50. Y que los abandonó cuando él tenía solo tres años de edad. Tendrían que pasar 30 años para que se volvieran a encontrar. Él les confesó a sus dos hijas que existía yo acá. A raíz de que se le detectó un cáncer prostático terminal. Y seguramente le bajó el arrepentimiento, el remordimiento de conciencia, no sé. Les confesó que aquí había un hijo de él. Que se llamaba Igualger. Héctor cuenta que se reunió con su padre en Buenos Aires en 1992. Ciudad donde le confesó su secreto mejor guardado. El desconocido rol que tuvo en la operación Cóndor. Y me dice, mira, yo estuve en Chile muchas veces. ¿Y por qué? Perdona que te pregunte, ¿por qué? Bueno, porque había un intercambio de presos. Y bueno, yo viajé, entregué gente y muchas veces llevaba gente que nunca entregué. Gente que pasaban a dejar en el camino probablemente. Quedaban en el camino, desamparados a su suerte. Y quién sabe a cuántos metros de altura bajaban. En la cordillera, si usted. Mi nombre es Flor Hernández Asper, soy hermana de Juan Humberto Hernández Asper, detenido y desaparecido el 3 de abril del año 1976 en Mendoza, Argentina. Juan Hernández fue detenido en Mendoza junto a Manuel Tamayo Martínez y Luis Muñoz Velázquez, todos víctimas del Cóndor. Esto era una operación que estaba funcionando coordinadamente. No era una cosa que se hizo al azar, ni algo que se hizo porque sí o porque se le ocurrió tomar uno o dos. Yo creo que esto fue una operación muy bien montada. Juan Hernández fue trasladado hasta Villa Grimaldi, donde su rastro se perdió para siempre. Pero todavía nosotros no sabemos cuál fue el recorrido, quién fueron las personas que tomaron a Juan. ¿Qué certeza tenemos? Si lo entregaron, a quién lo entregaron. Porque esos datos deben estar. En la biblioteca de la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago, hay una copia del archivo de Enrique Arancibia Clavel. Y entre los documentos incautados al exagente de la DINA en Buenos Aires, aparece un informe de su reunión con Héctor García Rey. Arancibia Clavel cuenta que las listas de chilenos centrados a Argentina, por diferentes pasos entregadas por Diego Castro, la chapa de Raúl Iturreaga Noyman en la DINA, serán otorgadas por García Rey con sellos y timbres. Según los investigadores, esta era la forma de legalizar la presencia de chilenos en Argentina. Chilenos que en realidad estaban en manos de la DINA. Y obtuve y recordé dos nombres de gente que eran de los servicios de inteligencia y otro que era de, no de inteligencia, pero sí, era un hombre muy complicado. José Sarajol, y de inteligencia creo que era Corbalán. En esa época, José Sarajolger era el segundo jefe del Departamento Exterior de la DINA. Y Álvaro Corbalán era agente de la Brigada de Inteligencia Metropolitana. Jorge Fuentes Alarcón es otra de las víctimas emblemáticas del Cóndor. El militante del MIR fue detenido en Paraguay en el 75 y llevado hasta Villa Grimal. Él nos contó que había sido detenido en Asunción, que había sido trasladado a Argentina y que obviamente había llegado a Villa Grimaldi, donde ya él sabía que estaba en manos de la DINA. Lo primero que me pregunta es si el pollo Enríquez, Edgardo Enríquez, que estaba en Argentina, si sabía de su detención. Mi nombre es Greta Weinman Hernández. Estuve casada con Edgardo Enríquez Espinosa, dirigente del MIR. Luego de la muerte de su hermano Miguel, Edgardo Enríquez Espinosa se convirtió en el tercer hombre del MIR. Intensamente buscado por la DINA, Enrique Arancibia Clavel informó el 17 de noviembre del 75 que el pollo, como era conocido en esa época, había sido ubicado en Buenos Aires. Mientras en Villa Grimaldi continuaba el martirio de su amigo Jorge Fuentes, el Trosco. Nos contaba él que estaba enfermo, tenía sarna. Estaba en una casucha tipo cabina telefónica, pero cerrada, de madera, en que tenía que estar, no podía recostarse o estaba en cuclillas o estaba de pie. Héctor García Rey le contó a su hijo chileno cómo eran los traslados de prisioneros en el marco de la Operación Cóndor. Fueron grupos de no más de cuatro personas y se hicieron alrededor de nueve viajes. De los nueve viajes, creo que llegaron con gente acá no más de tres veces y los demás quedaban en el camino. Nombres de esas personas no los tengo. Creo que ni él sabía el nombre. Porque venían de varias provincias, pero los centralizaban en Córdoba. ¿Cómo lo hacían en términos operativos? ¿Venían en una avioneta? ¿Venían en un helicóptero por tierra? Según él, en helicóptero llegaba a una base aérea del sector sur de Santiago. Héctor García Rey Padre murió sin enfrentar a la justicia. El Plan Cóndor fue un sistema de coordinación entre Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Diseñado para el seguimiento, detención, tortura, traslado y desaparición de opositores. ¿Usted fue el creador del Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue el Plan de Coordinación Cóndor. ¿Que derivó en asesinatos y exterminios? No, señor. El Plan de Coordinación Cóndor era solamente para informaciones entre los países que estaban suscritos a él. ¿Y circulación de prisioneros? No, ningún prisionero de ninguna parte. Entre los documentos de Arancibia Clavel apareció esta tarjeta de saludo de Manuel Contreras, dirigida a Héctor García Rey. En el texto, el exjefe de la DINA le expresa su incondicional apoyo para todas sus actividades, cuando y cómo sea necesario. Jorge Fuentes fue sacado de Villa Grimaldi los primeros días del 75. Hoy está desaparecido. Igual suerte corrió Edgardo Enríquez el 10 de abril del 76 en Buenos Aires. Un día digo ya, Edgardo está muerto. O sea, es una cosa muy de piel, muy de entraña. O sea, está muerto. Y lo que nosotros sabemos hasta ahora es que fue acribillado en la vida pública por un grupo armado, que aparentemente llegó al hospital y falleció en el hospital. Edgardo Enríquez fue sepultado como NN, pero en el hospital quedaron sus huellas dactilares y fotografías que años después permitieron su identificación. Este NN es enterrado en un nicho y a los pocos años, porque no había ningún familiar a quien avisar, como no fueron a reclamarlo, fue sacado de este nicho y depositado en un osario donde hay cientos y miles de restos humanos. Una monstruosidad sin nombre. O sea, hasta dónde puede llegar la ignominia de gobiernos, porque no fue solamente el chileno, era el argentino, era el boliviano, el uruguayo. Era acabar con todo el ser pensante que podía significar para ellos algún peligro, entre comillas. Casi 40 años después, el hijo homónimo de Héctor García Rey decide contar todo lo que sabe de la operación Cóndor. ¿Sabe lo que me motivó? Una entrevista que hizo un periodista colega suyo, el informante. Quiero aclarar que yo no le he deseado ni a Cheire, ni a ningún militar genocida, ni a nadie, ni a ningún ser humano, lo que mis padres vivieron, digamos. ¿Se siente más liberado de alguna forma contra esto? Sí, odio. Mire, yo en este momento no tengo odio contra nadie, rencor contra nadie. Lo que sí busco es tener la posibilidad de emigrar de este país, porque acá ya no tengo nada. ¿Usted es consciente que esta información seguramente puede ser requerida por los tribunales para que usted ratifique esto? Sí, por supuesto. ¿Usted está en condiciones de ratificar ante los tribunales esto? Todo lo que le estoy mencionando. Héctor García Rey abandona Villa Grimaldi, como muchos en el pasado. Chilenos que hasta la fecha permanecen como detenidos desaparecidos. Víctimas del siniestro plan conocido como Operación Cóndor.